Sean bienvenidos a este nuevo video de su canal de Romeo el último poeta. En esta ocasión estoy saliendo de bucios y a la salida de bucios está esta puerta que me llama mucho la atención. Y voy para una ciudad que queda acá muy cerca que se llama Cabo Frío. Voy en la moto de mi hermano y está lloviendo. Ustedes se preguntarán, este Romeo está loco. ¿Cómo se va a ir lloviendo? ¿Por qué no espera que escampe? Bueno, sencillamente porque yo quería ir hoy y había planeado ir hoy. Y esta lluvia no me va a impedir que yo disfrute de mi paseo a la ciudad de Cabo Frío. Así que cuando yo quiero algo, llueva, truene o relampague, lo hago. Y aquí voy muy tranquilo. Ya he llegado a la ciudad de Cabo Frío. Y ahora lo primero que voy a hacer es visitar este lugar. ¿Cómo se llama este lugar? Este lugar, te recomiendo visitar, se llama el Morro de Nuestra Señora de la Guía o Morro Nuestra Señora de la Guía. Bueno, después de la mojada que me di hoy antes de llegar acá porque vienen a moto, les comento que este es un mirante que es una ciudad de Cabo Frío. Entonces puedes apreciar una vista general de toda la ciudad. Aquí encuentras una vista de todo cuanto hay. Y hoy yo estaba un poco triste, aburrido porque dije, tiene mucha lluvia. Y siempre había querido ver una puesta de sol aquí. Así que lo he logrado, mi gente, lo he logrado. Una vez llegas a este lugar, tienes una vista de 360 grados de la ciudad. En la parte inferior ves estos vehículos que sirven para desplazarte a otros pueblos cercanos por un precio muy cómodo. Puedes ir a San Pedro de la Aldea, Rayaldo Cabo, que son los municipios que quedan ahí cerca. Luego, en la parte inferior vas a tener el canal. En el canal, tú puedes ir a tomarte una bebida, un drink y a comer una pizza, una hamburguesa o a comer algo en los restaurantes que quedan ahí. Hay lugares muy bonitos y a un precio bastante cómodo. Y si solo tienes un día para estar en Cabo Frío, te recomiendo ir a este otro lugar. Este otro lugar se llama Paraya de Forchi. Paraya de Forchi tiene aproximadamente 6 kilómetros. Tiene aguas cristalinas y, bueno, tiene este fuerte que fue construido por los portugueses para defenderse de invasiones de piratas o de otros conquistadores como los españoles, los franceses o los ingleses. Además que es un lugar muy tranquilo, con aguas cristalinas y una arena super blanca. Bueno, así llegamos al final de esta, mi experiencia del fin de semana de Romeo el Último Poeta. Gracias por estar acá, deja tus comentarios y recuerda suscribirte a mi canal. Chau, papi.